Para cerrar este grupo llega el imitador Julio César Domínguez. Vengo de Tuxta Gutiérrez, Chiapas. Desde muy chiquillo en la escuela, pues me castigaban porque siempre me gustaba imitar a los profesores. Y un día me dije a mí mismo, tienes que hacer algo con ese talento que tienes. En la eliminatoria traje al Sol, que le hizo un corrido a Ana Bárbara. Con su guitarra perrona. ¿Y qué tal ese movimiento de lengua? Para cuartos de final traje Pancho del Rancho, un gordito muy sexy del grupo Los Cachetes con Lunares. Tocando el acordeón e hice un corrido que habla de todos los jueces del programa Tengo Talento. Pepe Garza es el que asusta. Tengo muchos personajes, pero me decidí por uno solo. ¿Y quieren ver qué personaje les traje? ¡Vean! Pues ahora llegó la defensora de las mujeres, Paquita la del barrio. Bueno señores, momento de recibir a Julio César, que hoy viene a interpretar a Andrés Manuel López Obrador. No creo que te equivocaste. Yo quiero preguntarte. Mira, por eso que dijiste, me la vas a pagar enseguida, te lo prometo. ¡Ándale! ¡Ándese! Amor, ¿cuál te vas a echar un corrido que le compuse a un hombre que me anda molestando mucho, me manda mensajes todos los días? Es un gordito. Ok. No quiero decir quién es, pero de aquí lo estoy viendo. Y hoy lo vengo a quemar y esta canción se la compuse a él, porque a mí, pues no muy me gustan ese tipo de hombres así muy llenitos. Me gustan así flacos como el Jackie. No tanto, porque ya este ya está muy jodido, ya, ya. Una diarrea y se nos muere este muchacho, pero no te quedas mi Jackie, piensas que quiero mucho. Tienes que superar 61.2 de nuestro amigo Steven Jacks. El escenario es tuyo en esta semifinal, Paquita. ¿Tienes talento? Chingo de talento. Eso, eso. Que parte no entiendes cuando te digo que no. Los gordos, a mí no, me llaman la atención. Con esa panzota que vas a hacer, no podrás hacerme sentir mujer. Pues tú solo sirves pa' comer y pa' joder. Ya, oh, espérate, porque ya no te la ves. Ya me han dicho más de dos, que en la cama eres un precoz. Y que roncas un montón, y que haces más ruido que un camión. Ya, oh, espérate, me dijeron por ahí, que lo que te cuelga a ti, solo te sirve pa' hacer pipí. Ya madura, por favor, y deja ya de andar, ya de cabrón. Ya, resígnate, nunca seré para ti. ¿Y para qué te quiero, si a la mera hora se te va la señal inútil? Él empezó, él empezó diciéndome López Obrador. Tienes razón, nos divertimos mucho que hasta nos distrajimos de poner aquí. Ya sé. Muy bien, los veo muy atentos, con ganas de votar. ¿Te tienes fe? Ya está ya. Sí, claro, me tengo mucha fe. El pase lo tengo aquí en mis manos, así que pase, Steven Yax. ¡Ingale! ¡Ay, no, está horrible hoy! 61.2 es el promedio que se debería de ganar. Paquita, vamos a empezar con Don Cheto, ¿no?, que fue el más lastimado. ¡Chao, está bien, adelante! Don Cheto, su valor es de... ¡Ay, ay, ay! ¡Yoyal! ¡72! ¡72! Admiro mucho lo que haces, te voy a contar el más bajo de los míos, afinación y ejecución. Pero tienes un 9, dos 9 de hecho tienen, en conexión con el público y en el impacto que dejas, la huella que dejas cuando estás en el escenario. Seguimos con Ana Bárbara. ¡Ay, mi amor! Usted se ha reído como nadie. ¡Ay, a ver, a qué vino a pa' acá conmigo! ¡A ver, a qué! ¡A reírte de su... ¡Apulancia en mi cara de las verdades que me estaban diciendo! Y el valor, de Ana Bárbara, es de... ¡325! ¡70! ¡70! ¡Wow! La más baja no está tanto, es un 5, afinación y ejecución, porque faltó, pero es por querer imitar. ¿Le dio algún 10? Puros 8, puros 8. Ok. Continuamos con Carolina Ross, pero antes de saber tu votación, ¿cuál fue tu valor más bajo? Fue 4, la verdad. ¿4 fue en qué? 4 fue en afinación también, siento que tuviste que haber ensayado un poquito más los tiempos. Y el valor de Carolina Ross es de... Ahí está. ¡Ah, 74! Ahí está. Más alto, más alto. ¿Estás confiado? Te cambió la cara. No, tengo miedo todavía. Tú tranquilo, ya nerviosa. Para que te asustes un poquito más, vamos con Pepe Garza. Tu valor es de... ¡43! ¡El más alto de todo! ¡43! ¡Wow! ¡El más alto que ha dado! Me gusta mucho. ¿Es eso? Me divertí y así salió. El más bajo es 2 en crecimiento, porque a pesar de que creció por los tacones, sentí que no hubo algo que de alguna manera su caracterización, algo diferente a todas las veces, que ha estado bien, pero no quiere decir que haya crecido. Con un 60 más o menos del Yaqui, ya estás del otro lado, Julio César. El valor del Yaqui es de... Ahí está, está vivo. ¡Ay! ¡Jujujuy! 52, lo tiró para abajo, Yaqui. Uno de ustedes dos va a estar en la gran final. ¡Ay, güey! Si el número es mayor a 61.2, el que está en la final es Julio César. Si es menor, el que va a la final es Steven Yacht. ¡Ay! Y el promedio es de... ¡62.2! ¡Julio César está en la final! ¡Ay! ¡Ay, güey! ¡Wow! Steven, felicidades. Te despedimos con un fuerte aplauso, hermano, como tú lo querés. ¡Ja, ja! Julio César le cambió la cara, ¿eh? Siento los calzones de yo-yo, hijo, la verdad que sí. ¡Te queremos! Aquí está tu pase. ¡Estás en la gran final! ¡Felicidades! ¡Pase de oro tenemos ahora! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!